¡Vamos! 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 ¡Vamos, Eddie! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡No están ahí! ¡Acente! ¡Porque están mandando! ¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Estoy igual, Freddy! ¡Vamos! ¡Estoy igual! ¡Vamos! Gracias. 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 Tiene una gana de correr, que en Errico amaneció hoy. Amigo mío, vos comienzas con agua y terminas con la otra leche, este pasa, comienza con agua y termina con la otra leche. ¡Papo! Es que le gusta la leche, no va a ser. ¿Cuánto me venía a dejar ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Cuánto me venía a dejar ahora? ¿Cuánto me venía a dejar ahora? ¿Qué quiere ver? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tú tienesplice, déjate llevar, vamos. Me voy a llevar a este, tocamos y llevo a tu hierro. Ok, está bien, yo te lo tomo ahorita. Yo estoy hablando, que no suelo, pero si me conoces. ¡Ah, la gran puta! Este Chavilla me quiere sacar la cabeza por otro lado. Ni siquiera me aguanté a ver cuando le digo batía que baté. ¡Ah, la gran puta! ¡Ven a ver, Jervé! ¡Chavilla! ¡Chavilla no es! ¿Hoy yo no conoces? ¡Yaco! ¡Pero la tarra de la tarra! ¿Hoy? ¿No lo conoces? ¿Hoy? ¿No lo conoces? ¿Cuándo? El domingo. ¿Dónde está? Igual la crítica de ustedes, ahora tienen un viaje flipazo. ¡Picó, picó, picó! ¡Picó, picó! ¡Picó, picó! ¡Picó, picó, picó! ¡Picó, picó! ¿Con qué venía? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya despertó, el equipo! ¡Ya despertó! ¡Ya despertaron! ¡Ya despertaron los hombres! ¡Se les acabó la suerte! ¡Concha ganando que no sirve! ¡Concha ganando! ¡Se tienen que aprovechar en el momento que estaban dormidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pónchalo! ¡Pónchalo! ¡Vamos! ¡Nunca llamaba esto! ¡Paballón, perro! ¿Qué si, guaputa, se batean? ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Si van 12 a 1, creo! ¡Ah, llega el video! ¡Mira, guaputa! ¡Está va a tomar el video! ¡Cuidadito, quédense ahí, guaputa! ¡Porque no van a hacer mi carga por vos! ¡Mi carga de mi teléfono por vos! ¡Mira que te vas a maletear! ¡Mira el video! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esperate, esperate a que la pongas! ¡Déjame! ¡No se como se ponga! ¡Nunca mierda! ¡Nunca mierda! Y déjame el que se... ¿Qué es? ¡Dale! ¿Aquí está ahí o no está con la mano? Ahí está, ahí está. Cuidado, no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Sí! ¡Dale! Aquí te estoy grabando, madre. Cuidado, no va a quedar. Cuidado, no va a quedar. Es con el ma, para nada decirme. ¡¿Dale? ¡¿Dale? ¡Dale! 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 Estás clara, voy a gastar mi carga por esa mierda vieja que batió. ¡Voy por resentarse! Estás clara, voy a... Voy a la mierda vieja que batió, te quería que te hiciera video. No... ¿Te pasa? No vuelvo a gastar la batería. No vuelvo a gastar la batería por... 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 ¡Ven, vente! ¡Ven, vente, paco! ¡No! ¡Ven, la cagaste del todo! ¡Barrá, la barra! ¡No, ya lo voy a eliminar, es la mierda, mía! ¡Jajaja! 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 ¡No, no, espérate... ¡Ven! ¡Gracias! ¡Papalle! ¡Bien! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Que me vuelva a decir este... 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 Fernando! ¡Me vuelve a decir, pirula, que te grabe! ¿Te estás jodiendo, ah? ¿Eh? No, anda, no. No te vio, viejo. ¡Patea! ¡Puncha, Fernando! ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía ayer dije yo, Chucho viene del camino, ya. ¡Primer tiro, Chucho! Ponga, Ponga, Ponga. Ponga. Ese es un... ¡Auu! Ponga, Ponga. ¡Ponga, Ponga! Cuéntame, puñaca. ¿Qué importa vos? ¿Qué me vino? Ponga, Ponga. Yo estoy acá. ¡Te vine a pata! Tú, la cuenta, está, quiere estar! ¿Está jugando? ¿Te está preparando, ah, por próximo? Un barro, 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 un barro. Es que todo viene del fin y al final... Están bajando unos de lados, ¿qué traes? El Chahiel nos ha tirado todo el gol. Chahiel. Bando Chahiel. Este es mucho guapo con nosotros. Cuál es la prisa, cuál es la prisa. Espérale la tuya, vamos. No hay prisa, no hay prisa. Este es más grande. No, por ahí. No, no, no. No, no. Tengo que pasar. ¿Está bien? No, no. Oye, el negro. Ya, sí. Ya, bien. Ya, bien. Bien, bien. Joder. Salud, va. Tengo que pasar. no lo dejo que se vayan que nos vayan el marco aquí aquí no están entrando ¿quién está? ¿quién está papá? este es el cero están empezando y ya está también ¿que están en este país? no, no, no no, no ¿cuál está bien? ¿qué es? no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no ¿qué te dice? ¿a ver qué? ¿achos? ahorita ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Se la tiró mal! ¡Ah! 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 No te duele para empiñártelo ¡Ahí si no te duele! ¡Hue es tamañoso! Estás rizonando, ¡ah! ¡Ah! Estás rizonando ¡Ah! ¿O dónde la llevo? ¡Ya no la llevo! ¡No la llevo! ¡No la llevo! ¡Ah! 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 Pero no te la vayas a robar, porque siempre que me prestan las sillas se me la roban. Uy, qué atrevida mi sella. Soy de las tapas. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Soy de las tapas, hijo. Soy de las tapas. Ay, la gran puta se me olvida. Por solo ahí te voy a estar dando baja. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Dónde juegan? ¿Después de esto juegan aquí mismo? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Van a pichar hoy? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Bueno, me siento. know... Vgo. ¿Quién dice? Es una espantelita. Es una espantelita. Está jugando pausa. Vamos al salón. Ay Dios mío. Está a 6. Ah, sí, le van a quitar, güey. Es que a quitar 12 a 2, ¿no? Sí. No, pero es que también si se ponen así a estar de flojo, que van ganando, le quitan el juego, le pasa como a Limay, ¿te acordás? 16 a no sé cuánto, 9 carreras de ventaja, y a la hora ya ganaron los otros. Verga, ¿no? Van de verga. No, es cierto, es un error. Nicajahuense tenemos que ser, Dios mío, mi amigo. ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 ¡Vájale, chavilla! ¡Vamos! 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 ¡No tengo miedo! Si, pero si hicimos una liga donde se llevó. Jaco, este gato, contábamos el Flosche una vez una liga, ¿te acordás? Ahí llegaron, él ya jugaba con el otro él, él ya jugaba con el Flosche. Con Nicaragua cuando jugábamos antes. El que llegó fue el otro, el primo de él, el Flosche y nada. El Flosche, ¿te acordás que cuando hicieron una liga ahí que jugábamos? Ahí jugaron todos ellos. Ese día estábamos hablando allá, por ahí estábamos esperando nosotros. Ahí llegaron, un primo de él anda con nosotros. Ándale Hermano. Hermano es verdad. Con este es el primo. Pero Leonel con el otro que está con nosotros. Este es Marlo. Yo sabía que era el primo. Va a limpiar el hombre, al que no lo mira. ¡Con el copadre! No lo ve, era el normal. Lili. Lili. Oye, está bien teniendo este muchacho. ¿Quién es el Chatello? ¿Quién es el Chatello? No, ahora está bienvenido. ¿Pues siempre? Sí, sí. Se ha cambiado ya. ¿No? ¿Puedes hacer, que agarra? Ah, ¿por qué? No, pero yo no tengo. Ah, ¿no? ¿No? ¿Tienes cambiado ya? ¿Puedes hacer? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no.